Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Atención porque hoy estamos hablando de todas las novedades que se están aconteciendo en Israel y la guerra en Gaza. Hoy ya se ha podido saber que después de varias masacres y decenas de muertos, habrían sido también confirmados después de que Israel haya ordenado a todos los civiles que abandonen la ciudad de Gaza. Ahora el ejército israelí ha ordenado a todos los civiles palestinos que abandonen la ciudad de Gaza, mientras ataca el edificio de la UNRWA un día después de que al menos 30 personas murieran en un ataque israelí contra una escuela que albergaba a civiles desplazados en Kan Yunis. Esto ha hecho enfadar a los israelíes y han garantizado que van a seguir el combate, pero que además lo van a destruir prácticamente todo. Incluso era el cuarto ataque a escuelas en dos días, que se produjo después de que Israel emitiera nuevas órdenes de evacuación masiva para partes de Kan Yunis y la ciudad de Gaza, obligando a decenas de miles de personas a huir al cierre de tres hospitales clave. Ahora los palestinos no tienen donde curarse, según se habría confirmado, y por lo tanto la renovada ofensiva israelí ha hecho que la atención también se vea cada vez más preocupante en el país. Pero no solamente eso, sino todos los hospitales han quedado completamente vacíos. ¿A qué se debe esto? Pues bien, mientras Israel sigue atacando a Gaza y sigue llevando a cabo masacres dentro de la ciudad, ahora solamente los palestinos tienen una única esperanza, o por lo menos esto es lo que han dicho, y es que Hezbollah llegue a atacar a Israel en los Altos del Golán, después de unas imágenes que se habrían visto con drones señalando directamente a los Altos del Golán y a toda su infraestructura. Por eso incluso se ha podido conocer qué es lo que Israel está planeando. Dicen que se han abierto corredores seguros para permitir que los civiles evacúen a refugios en Deir el-Balá y Az-Zawaidá. Pero nos gustaría también informar, decía el ejército israelí, con unos nuevos panfletos ordenando a los palestinos abandonar la ciudad de Gaza. Además, decía que Tariq bin Ziyad y Omar al-Mokhtar son corredores seguros para cruzar hacia el oeste hasta la calle Al-Rashid, en Al-Bahar, y desde allí hacia el sur. Informaban este tipo de panfletos. Además, muchos han asegurado que los palestinos no pueden movilizarse bajo ningún aspecto, como podemos comprobar en la noticia de Al-Yazira. Muchos palestinos han preferido también quedarse en sus casas, y es normal. Les estarían echando, pero no quieren irse de allí. Son sus casas y es su vida. Al final es normal que se queden. Por lo tanto, ¿cuál es la última esperanza de los palestinos mientras están corriendo a refugiarse? Porque Israel ha informado de lo peor. Y es que después de que la propia Israel haya confirmado este ataque a Gaza jamás conocido, o por lo menos en la era moderna, los palestinos están pidiendo también al Líbano que por favor les ayuden en esta misiva. Algo sin duda terrible que estaría organizando incluso más odio en Europa y en Estados Unidos de América contra Israel. Aunque también los israelíes han acusado directamente al Líbano, a Palestina y a Irán de crear también personas que están llevando a cabo organizaciones en su contra en los países occidentales. Aunque aseguran estas organizaciones que seguramente no se habrán dado cuenta que Israel está masacrando al pueblo. Ahora, por segunda vez, Hezbollah, por lo tanto, ha publicado imágenes tomadas también para sitios militares israelíes desde el espacio. Lo que significaría, por lo tanto, que está preparada para vengar a sus hermanos palestinos, aseguraban. Como podemos comprobar en estas imágenes, al mismo tiempo en la noticia del Times of Israel, se estaba garantizando que ahora mismo la situación en el país cada vez es más sanguinaria. Y Hezbollah ha resultado que querría llevar a cabo ayuda hacia el país. Por eso, un clip de propaganda supuestamente mostraba estos centros de inteligencia y puestos de artillería. Un ex guardaespaldas de Nasrallah, supuestamente muerto en un ataque israelí en Siria, cerca de la frontera con el Líbano, habría hecho explotar todas las alarmas. Como podemos comprobar, en las fotografías, Hezbollah estaría preparado para llevar a cabo un ataque contra Israel. Por eso, Hezbollah publicaba así este nuevo vídeo de propaganda, dicen los israelíes, además que sería atacado con misiles. Vamos a estar comprobando cómo ha sido este vídeo en las próximas imágenes. Como podemos comprobar, vemos a un dron que está asombrado, sobrevolando la zona, y aquí también se puede ver cómo Hezbollah, de alguna manera u otra, está confirmando a Israel que ya tiene localizadas todas sus bases. Efectivamente, esto para Israel le está causando mucho estupor y miedo, anunciando que tiene todas las zonas también aseguradas para llevar este nuevo ataque. Además, tienen misiles que podrían hacerlo, asegurando y garantizando que el Iron Dome no podría hacer absolutamente nada para evitar este tipo de ataques. Por eso, el vídeo finalizaba con lo que Hezbollah describía como un avance del próximo episodio. De su serie de imágenes de propaganda, ese breve clip, mostraba primeros planos de las ciudades de Safed y Tiberiades, en el norte del país. Tras la publicación del vídeo, el oficial de relaciones con los medios de Hezbollah, Mohamed Afif, dijo que éste enviaba un mensaje claro al enemigo y a su ejército. La importancia radica en demostrar nuestras capacidades técnicas y tecnológicas en el campo de la vigilancia para obtener la información necesaria que necesitamos en tiempos de guerra. Esto es lo que habría añadido este comandante, haciendo referencia directa a lo que significaría una serie de vídeos que también están causando furor entre la población palestina, ya que han asegurado que el Líbano y Hezbollah, según dicen ellos, podrían ser los liberadores de sus ciudades. Aunque Israel ha dicho que esto no va a ser así, después de que un rehén israelí haya sido rescatado, demandaba a la organización estadounidense sin fines de lucro. Sobre todo que sigan llevando a cabo estas etapas. Por eso los boicots contra Israel se están extendiendo a nuevos sectores de la sociedad, cada vez son menos las personas que están apoyando este tipo de ataques y lo peor para Israel es, sin duda, que ahora mismo están apoyando también a Palestina y a países como el Líbano o Irán. ¿Qué es lo que opinas? Déjalo en los comentarios y hándalo saber. Nos vemos en el próximo vídeo.